Música Es una oportunidad que se me presentó de parte de Muni Joven y Fundación Pro Verde. Aprendan a escuchar a aquellas personas que son positivas, que aquellas personas que les digan si pueden, si puedes salir adelante. Yo decía por mis hijos yo no me voy a poner a estudiar, por mis hijos yo no voy a poder trabajar. Y aquí está el ejemplo, ahora estoy trabajando y mi meta el siguiente año es estudiar. Mis hijos y las personas que me apoyan han reaccionado de una forma muy especial. Les voy a conocer lo que yo aprendí, ¿verdad? Cómo ahorrar energía, cómo aprender a reciclar, cómo podemos hacer un compote que es abono orgánico. Y Muni Joven da la oportunidad de poder recibir muchos, tiene muchos programas. Nos da la oportunidad de superarnos como persona, técnicamente, laboralmente. Les quiero decir, no hay que rendirse, no hay que rendirse. Muni Joven nos da la oportunidad a través de esos programas, adquirir una beca y obtener el conocimiento que se nos da, ya sea como gestor ambiental, en inglés, entre otros, ¿verdad? Ahora sé que a pesar de que tengo dos hijos y tengo una familia, puedo lograr mis metas y mis sueños de ahora en adelante. Seguir en la U, graduarme de ingeniera agrónoma, y que mis hijos vean y se sientan orgullosas de su mami.